¡Vamos! 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 Pues bien, estoy muy bien aquí, muy feliz con mis compañeros, con el equipo. Y estoy aquí para ayudar al equipo lo más que puedo. Y físicamente también estoy bien, mucho mejor que antes y nada. Bueno, pues yo creo que el equipo está en un buen momento. Queremos olvidar el último partido porque el resultado no salió como nosotros que queremos. Y nada, ahora estamos preparados para el próximo partido y eso. Pues personalmente mío, yo me veo a mí mismo a un nivel más alto y aquí yo quiero ayudar al equipo. Y ese equipo quiero que se vaya más. Que si podemos entrar en segunda división. Ojalá. Ese es nuestro sueño aquí y eso. Sí, pues sí, me encanta Salamanca y muy bien, una ciudad muy bien, muy guapo y muy bien, muy bien. Una ciudad, pues después de mi ciudad de Macedonia, Scopje, puede ser Madrid o Salamanca. Un jugador favorito, pues, Messi y Messi. Una comida, pechuga de pollo con champiñones, salsa. Mi sueño, jugar en primera división aquí en la liga. Gracias por apoyarnos toda la semana y todos los partidos y a la unión. Gracias por ver el video. Gracias.